Orígenes presenta 9 señales de que alguien está enamorado de ti en secreto. ¿Tienes dudas de si le gustas o no a alguien? A veces puede parecer muy claro, pero otras resulta bastante difícil saberlo, y sobre todo si a ti también te gusta esa persona y quieres saber si siente lo mismo. Lo cierto es que hay varias señales que una persona hace de forma inconsciente cuando está enamorada. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal para disfrutar de nuevos vídeos sobre psicología y desarrollo personal cada semana. ¡Empecemos! 1. Actúa de forma diferente a tu alrededor. Compara su comportamiento habitual con los demás y cómo actúa cuando está contigo. Por ejemplo, si se sonroja cuando está cerca de ti, ríe descontroladamente sin razón alguna, no puede mirarte directamente a los ojos o está demasiado inquieto, entonces ahí tienes la respuesta. Si no es tan evidente, observa si siempre que estás cerca se vuelve más alegre y hablador, o si normalmente es extrovertido y de repente es más callado y reservado. Estos signos delatan que alguien está enamorado. 2. Intenta acercarse a ti. Observa si trata de estar cerca de ti en las fiestas o sentarse a tu lado cuando salís. Lo más probable es que esté enamorado de ti. Es su manera de estar tan físicamente cerca de ti como pueda para expresar que le importas. 3. Siempre busca comunicarse contigo. Querrá conversar contigo sea cual sea el tema. Si por ejemplo suele enviarte mensajes o llamarte aunque no tenga nada importante que decir, porque sí, simplemente para hablar contigo. Ponerse en contacto contigo expresa su deseo de acercarse a ti y por lo tanto que le gustas. 4. Imita tu comportamiento. Una señal común de atracción se puede mostrar a través de la imitación. La gente incluso no se da cuenta cuando lo hace. Observa si alguien utiliza las mismas palabras o frases llamativas que tú usas, o si habla sobre cosas en las que estás interesado para relacionarse más contigo. Fíjate bien si también copia tus gestos y actitudes. Eso significa dos cosas. La primera, que le gustan esas cosas de ti. La segunda, está muy pendiente. De hecho, si menciona detalles de conversaciones que hayáis tenido, esa persona está enamorada. 5. Los gestos que hace con las manos. Las personas expresan sus emociones a través del lenguaje corporal, incluidas las manos. Esto puede parecer algo común independientemente de que le gustes a alguien o no, pero si notas que esa persona suele expresarse más con las manos, se toca el antebrazo, la cara o juega con su pelo inconscientemente mientras habla contigo y además notas otras señales de esta lista, sin duda le gustas y no te lo ha dicho. Y es que no puede evitar expresar su nerviosismo ante tu presencia. Además, su postura corporal tenderá a estar completamente orientada hacia ti. 6. Expresión de sorpresa frecuente. Otro de los gestos que expresan atracción tiene que con los gestos faciales de sorpresa. Observa si cuando habláis, cualquier cosa que causaría una ligera impresión en los demás, esta persona la experimenta con mayor sorpresa de lo que sería normal e incluso admiración. No se trata de algo consciente o fingido, realmente el sentimiento de sorpresa está ahí. Es parte de la sensación de euforia que se vive al estar cerca de alguien que nos gusta. 7. Si le sorprendes mirándote. Observa cómo te mira. Si, por ejemplo, le cuesta mantener tu mirada o te mira fijamente cuando cree que no estás mirando. O si cuando lo ves mirándote, observa y finge mirar hacia otro lado. Y es que existe una gran diferencia entre una mirada normal cuando se tiene una conversación y una mirada más intensa cuando te gusta una persona. Esto dependerá del contexto. Pero si es una persona que conoces o alguien de tu grupo de amigos, probablemente le gustes y no te lo ha dicho. 8. Siempre sonríe. ¿Esa persona te sonríe más a ti que a los demás? Comprueba si solo sonríe así cuando te ve hablar o cuando habla contigo. Y es que cuando alguien está con la persona que le gusta, se siente tan bien que refleja inconscientemente esa felicidad. El enamoramiento y la atracción hacen que el cerebro libere una serie de químicos relacionados con el estado de ánimo de una persona. Por eso, una sonrisa es una señal indiscutible de que esa persona piensa en ti de manera diferente. En especial cuando notes que sonríe sin motivo aparente. Eso solo demuestra que tu presencia le causa buenas sensaciones. 9. Está disponible para ti. Puedes estar seguro de que le gustas a alguien si siempre está dispuesto a pasar tiempo contigo y nunca pierde ninguna oportunidad para verte. Esta persona te da prioridad y este es un fuerte indicador de que le importas. En muchas ocasiones, nuestras acciones dicen más que todas las palabras que podamos decir. Si esa persona aún no te ha dicho que te quiere, fíjate en si te lo está diciendo con sus acciones. ¿Has notado estas señales? ¿Crees que esta persona está interesada en ti o por el contrario, eres tú el que muestra todas estas señales? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte con tus amigos o con alguien a quien creas que pueda interesarle esta información. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo en el canal. Muchas gracias por ver el vídeo. Antes de irte, aquí te dejo otros vídeos que te pueden interesar.